Hola, ¿qué tal? Así es como podemos realizar la portabilidad en Bait. Vamos a ingresar en este sitio. En la descripción del video te dejo el enlace para que accedas directamente. Como requisitos previos, debemos de tener activado nuestro SIM o chip de Bait. También debemos de contar con el blister o la tarjetita donde venía el chip, ya que ocupamos un código que viene al reverso. También debemos de conocer nuestro número de email. Para obtenerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta marcación en nuestro dispositivo móvil. Asterisco, símbolo de gato, 06, símbolo de gato. Si tu equipo cuenta con dos números de email, significa que es dual SIM. Es decir, que puedes instalarle dos chips o SIMs. En estos casos, por lo regular, la SIM 1 está asignado al email 1 y la segunda SIM está asignado al número de email 2. Si tu equipo tiene solamente una SIM instalada, utiliza el email 1. Si tiene 2, pues entonces utiliza el email correspondiente al número que deseas portar. Es decir, si quieres mantener el número de tu SIM 1, utiliza el email 1. Si quieres mantener el número de tu SIM 2, utiliza el email 2. Aclarado esto, el siguiente paso es enviar un mensaje de texto al número 051 con la palabra NIP. En unos minutos vas a recibir una respuesta en la cual se te indica cuál es tu NIP de portabilidad. Recuerda que puedes hacer portabilidad BATE desde cualquier compañía. Ahora que ya conoces cómo puedes obtener tu número de email y el NIP de portabilidad, vamos a regresar al formulario para iniciar con el proceso de portabilidad. Introducimos el número que deseamos portar, lo confirmamos, capturamos nuestro número de email. Recuerda que ya sabes cómo lo puedes obtener. También capturamos nuestro NIP de portabilidad. Y adicionalmente vamos a capturar una numeración que se encuentra al reverso de la tarjeta de nuestro SIM. Son 13 dígitos los que debemos de capturar. Aquí en pantalla se muestra un ejemplo de un código de este tipo. Vas a capturar los números que se encuentran después del número 14. Cuando lo hayas hecho, el sistema de BATE va a verificar que esté correcto. Y si todo ha salido como esperamos, nos va a aparecer el número que está asignado a esta SIM. Lo siguiente es ingresar nuestros datos personales, nombres, apellidos, número de contacto, un correo electrónico. También te recomiendo que leas el aviso de privacidad. Cuando lo hayas hecho, activa la casilla. Y por último, haz clic en el botón enviar datos. De esta forma se va a iniciar el proceso de la portabilidad. El cual debe de concluir en un máximo de dos días hábiles. Te recomiendo que anotes o le tomes una fotografía al número de folio para cualquier aclaración. Ya solamente resta esperar que el trámite se concluya. Y por el momento, pues tienes un número provisional. O si quieres seguir utilizando tu número anterior, pues debes de colocar nuevamente el SIM de la compañía anterior. Y cuando se pierda señal en ese SIM, significará que la portabilidad se ha realizado. Y ya puedes colocar nuevamente tu SIM de Bait. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes hacer la portabilidad en línea desde cualquier compañía a Bait. Si te ha gustado o si te ha sido útil esta información, por favor deja un like. También deja un comentario. No olvides compartir este video con quien pudiera estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.